No se olviden de ser humanos y dejen de unir a estos enfermos de la manera más preocuposa. Encontramos tantas contradicciones en la sanidad pública que no podemos evitar una de las más recientes. Escuchamos a nuestra ministra de Sanidad en unas declaraciones respecto a la vez deportiva que se estaba siguiendo con exactitud el protocolo marcado por la OMS. ¿Qué razones les hacen decidir que se sigan las caudas marcadas por esta organización en otras de cidad y clara? ¿Por qué razón indola la seguridad cuando la Organización Mundial de la Salud la reconoce fuera de nuestro país? ¿No es que aquí lo revelos quizás les parece que hacen comedias los enfermos? ¿De esta enfermedad no existen nada más que en la mente de más de un millón de personas en nuestro país? En España sigue sin reconocerse oficialmente la fibromialgia, cuando ya lo hizo la Organización Mundial de la Salud en el año 1992 y todas las demás organizaciones médicas internacionales. Ahí radica mi entender el origen de todo lo que se está ocurriendo a los que padecen estas enfermedades. Pues si esta es finalmente reconocida, habrá información y con ella aparecerá la tan necesitada comprensión. ¿Cómo es posible que ocurra esto en un país de derecho, supuestamente preocupado en mejorar la vida a las personas que está matando? ¿Cómo es posible tanta falta de humanidad? La mujer y yo no entendemos de mentir, solo de sentimientos. Y estos ahora están rotos. Estamos inmersos en un mundo oscuro donde algunas personas se empeñan en oscurecer.